Muy buenos días, nos encontramos en el distrito de Pucalli, podemos observar al presidente Pedro Castillo, quien ha llegado hasta esta parte de lo que es la provincia de Cañete para inspeccionar la institución educativa, señora de Guadalupe, y podemos observar al presidente juntamente con el alcalde del distrito de Pacarán, hablamos del señor Julio César Chanca, quien precisamente ayer durante la sesión descentralizada de ministros que se llevó a cabo en la ciudad de Yauyos, hizo la invitación al jefe de Estado para poder llegar hasta esta parte de la provincia de Cañete y de esta manera poder inspeccionar lo que es esta obra de reconstrucción de este centro educativo que ha sido afectado por los niños, el cual ha sido refaccionado durante los últimos años. Hay que indicar que este colegio, nuestra señora de Guadalupe, es de nivel primario y tiene cerca de 180 niños entre los 6 y 12 años de edad quienes van a retornar hasta estas aulas para de alguna manera con la educación y la presencial y hay que indicar además que debido a la pandemia muchos de estos pequeños han tenido que seguir sus clases de manera virtual. Además, hay que señalar que los niños y las niñas que se educan en este centro educativo, nuestra señora de Guadalupe, son hijos de agricultores quienes durante parte de la mañana trabajan en el campo y es por eso que sus padres los han matriculado en este centro, uno de los más importantes de la provincia de Cañete. Y hay que señalar también que el presidente en estos momentos ya está realizando la inspección respectiva de esta institución educativa, acompañado por el alcalde del distrito de Pacarán, Julio César Chanca. Esta obra cuenta con 26 ambientes, tiene una sala multiuso, además cuenta con una sala de completamente digitalizada, hay una cocina, 15 baños, rampas incluso para las personas, docentes y alumnos con alguna discapacidad. Y también hay que indicar que cuenta con un sistema contra incendios, además cumple con las normas antisísmicas, es lo que han señalado los ingenieros de la obra. Vamos a escuchar acá al presidente. ¿Vamos a atender un personal? Si tenemos nosotros una sala de cómputo y no tenemos el personal, vamos a atender un personal. Inmediatamente vamos a ponernos en contacto con el Ministerio de Educación para que ya se toque. ¿Y como municipio con la seguridad? ¿Cuánto con seguridad? ¿Para cuándo? ¿Para qué tiempo tiene que estar esta...? Dos semanas. Dos semanas. ¿Para la luz no falta? ¿El problema de la luz? Ahí veíamos al presidente Pedro Castillo conversando con el alcalde Julio César Chanca y el director del colegio Jesús Sánchez, revisando, inspeccionando lo que es la sala de cómputo. Incluso cuenta con modernas laptops para que los pequeños puedan hacer uso de ellas una vez que retornen a este centro educativo. Continúa la inspección por parte del jefe de Estado, que en este momento se está trasladándose hacia otro ambiente del centro educativo. Son 15 los baños con los que cuenta esta nueva, esta refacción de este colegio. Además cuenta, como dijimos, con rampas para los niños y adolescentes con discapacidad. Ahí vemos al presidente acompañado de la subprefecta de gobierno interior de acá de la provincia de Cañete. abren un ambiente para ser inspeccionado y el presidente se encuentra acompañado del alcalde del distrito y también del director de este centro educativo. Ayer, precisamente, durante la sesión descentralizada que se registró en la ciudad de Yauyos, el alcalde Julio César Chanca hizo la invitación al presidente de la República para poder llegar hasta esta parte de la provincia de Cañete y al mismo tiempo poder supervisar, inspeccionar esta obra que se viene ejecutando como parte del apoyo del gobierno hacia lo que es las diferentes instituciones educativas. Ya el presidente está bajando hacia el primer nivel, donde va a sostener una conversación así rápida con los niños y las niñas de este colegio Nuestra Señora de Guadalupe de nivel primario. Pero también se sabe que el presidente estaría inspeccionando otros colegios acá en la provincia de Cañete. Se dirige hacia lo que es el sector de las oficinas administrativas. Saluda no solamente a los docentes que elaboran en este colegio, sino también a los trabajadores a cargo de la obra de este centro educativo. Ahí sale incluso otro de las personas que vienen realizando aún el trabajo de acabado del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Y el presidente ya baja por una de las rampas con las que cuenta este colegio. Y acá en el patio principal están ubicados los niños y las niñas del colegio, quienes también van a recibir al jefe de Estado. Se acerca el presidente. Saluda al brigadier general, quien está a cargo del pabellón nacional. Estamos observando ahí a la escolta del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, siendo saludado por el presidente Pedro Castillo. Se acerca también a uno de los batallones, que también está debidamente alineado acá en el patio. El presidente acaba de conversar rápidamente con algunos de los niños, así como con los docentes de este centro educativo, y va a dar algunas palabras el jefe de Estado. Vamos a escuchar qué es lo que va a decir el presidente de la República, Pedro Castillo. Bueno, sí, con todos muy buenos días, señores... El que hace uso de la palabra es el alcalde del distrito de Pacarán, el señor Julio César Chanca. Vamos a escuchar las declaraciones de la autoridad distrital. Muy contento, como maestro, preocupado por la educación de nuestro distrito. Ha venido hoy día a hacer una inspección ocular a todos los colegios de nuestro distrito. Así se debe trabajar como presidente de pueblo, que es nuestro presidente don Pedro Castillo Terrones. Yo soy muy contento, y el pueblo de Pacarán está muy contento, porque tenemos más de 20 millones de soles, gracias a nuestro presidente, por los ministerios. que nunca se logró nuestro distrito de Pacarán, señor presidente, y somos el único distrito, señor presidente, que vamos a cerrar brechas del proyecto de agua, de saneamiento, de desagüe. En nuestro distrito, presidente, estoy muy agradecido con usted no pedirle muchas cosas más. Yo sé que el Perú necesita muchas cosas más, pero como vuelvo a decirle, ya hoy tuvimos reunión, siempre apoyar la agricultura. Usted es agricultor también, y docente, yo sé que usted va a apoyar la agricultura. Y por lo tanto, señor presidente, el pueblo de Pacarán lo hace declarar hijo huésped distinguido y ilustre del distrito de Pacarán. ¡Fuerte aplauso por nuestro presidente del distrito de Pacarán! En estos momentos, el presidente Pedro Castillo recibe de manos del alcalde del distrito el documento que lo declara huésped ilustre del distrito de Pacarán. En estos momentos, ya va a ser el uso de la palabra el presidente Pedro Castillo, quien hace algunos minutos nomás ha estado inspeccionando la obra de mejoramiento y reconstrucción de este centro educativo, como es nuestra señora de Guadalupe. Señor alcalde, distrital, señor director, queridos compañeros, maestros, estimados niños, estimadas niñas, dignísima concurrencia. Nosotros como gobierno estamos en la plena obligación y en la responsabilidad las 24 horas del día para no solamente recorrer el país, no solamente supervisar las obras, sino ver las grandes necesidades que tiene este país. ¿Y qué más como maestro? Bastante preocupado cuando pregunto al alcalde, cuando pregunto al director, ¿y dónde estudian los alumnos? Están fuera de la institución, en locales alquilados, en un ambiente de la municipalidad, en el ambiente del instituto, en un ambiente de algún vecino, de buena voluntad, pero creo, señor alcalde, de que así como usted, preocupado por entregarle a su distrito una obra como esta, también tenemos que entregarle un sinceramiento y una buena voluntad que queremos que la educación del país, del Perú, tenga otro rumbo. Estos niños que son sedientos del saber, no solamente no basta darles un buen local, no basta darles a los maestros capacitados, sino darles las herramientas necesarias y darles las oportunidades que cuando termine en su secundaria, tenga la oportunidad en el país, como lo estamos haciendo como gobierno, tenga la oportunidad libre en las universidades. En eso estamos trabajando. Es un proyecto ambicioso, es un encargo que nos ha hecho el país y no vamos a cesar hasta lograr tener expedito este espacio como gobierno para que nuestros hijos, cuando termine la secundaria un padre no sabe qué hacer. Recién el joven estudiante terminando el colegio a veces se decide por ser algo en la vida y a veces se decide ser algo en la vida pero no contrasta con la economía y el bolsillo del papá y de la familia. Entonces, en eso estamos empeñados. Señor alcalde, satisfecho también de estar acá, vamos a recorrer algunos otros colegios para ver sus necesidades y para atenderlos más que saludarnos, es necesario ver la infraestructura porque créanos de que así hemos encontrado este problema educativo que tenemos. ¿Cuántos jóvenes que están acá? ¿Cuántos compañeros? Hoy padres de familia. Si hubiese habido un gobierno, un estado en el país que nos hubiese abierto las puertas para tener que terminar la secundaria, abrir la puerta de una universidad, fuéramos otras las personas. Pero también al margen de ello, lo que tenemos que hacer como gobierno, no solamente la infraestructura, sino garantizar su alimentación a través de los programas, el programa Cali Warma, que hay que mejorarla. La atención, la atención de salud que vamos a dar esta semana, un informe real, cómo hemos encontrado la salud antes de la pandemia, qué nos ha llevado a la pandemia y qué estamos haciendo hasta ahora. Y eso es importante para que nuestros niños, estas personas que están afuera en un silla de ruedas, los mayores, nuestros ciudadanos de la tercera edad, no pueden estar en esas condiciones porque a ese camino vamos todos. Entonces, señor alcalde, yo voy a ponerme en contacto ahora con la Dirección Nacional de Reconstrucción con Gambios para que a la brevedad posible este ambiente ya esté disponible y esté ya a disposición de los maestros y de la comunidad educativa. Creo que falta algo del servicio eléctrico y otras cosas para ultimarla y a la brevedad posible tiene que estar ya al alcance de nuestro director, de la plana docente, de nuestros estudiantes, de los padres de familia. Y es más, me siento satisfecho ver también que los servicios como el agua tienen que ser un servicio permanente para la institución y no solamente para la institución, para el pueblo. Muchos pueblos que claman el día de hoy cogen su cartel, ligamos a los pueblos cientos de ciudadanos pidiendo y clamando agua para su pueblo. En eso estamos abocados, ¿no? Y lo otro, ver de qué manera también nuestros pueblos a través de nuestros hermanos agricultores, veo que este es un hermoso valle donde nuestros agricultores somos los que paramos la olla como decimos comúnmente, pero de eso estamos hechos para ver de qué manera encaminamos este trabajo en el marco de la segunda reforma agraria. Fuerza, alcalde, vamos a seguir empeñados en atendernos solamente a los pueblos, sino también atender a los lugares más recónditos. El día de ayer estuvimos con nuestros con nuestros equipos técnicos en Iaullos que corresponde asumir un trabajo más cercano y la vamos a hacer. El día sábado estamos en la región de Tacna y de acá un abrazo ya por anticipado, un saludo a la heroica tierra fronteriza de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días. Palabras del presidente de la República, Pedro Castillo, quien se encuentra en la provincia de Cañete inspeccionando la obra de lo que es la institución educativa, Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio de nivel primario que tiene una capacidad de 180 alumnos entre los 6 y 12 años. En estos momentos hace el uso de la palabra el señor Jesús Sánchez, director de la institución educativa, Nuestra Señora de Guadalupe. Después de casi 5 años de haber nosotros departido momentos de lucha, ahora me reencuentro nuevamente con usted. A nombre del magisterio, pues, me dice que haga llegar ese saludo y a nombre de todo el pueblo. Bien, señor presidente, muy bonito, ahora agradecemos al municipio de todo corazón, agradecemos a los funcionarios, agradecemos a todas las autoridades, a todos los que han pasado acá antes que yo esté acá en la dirección. Queríamos nosotros de todo corazón, usted siendo maestro, siendo también usted persona del campo y conocedor de la realidad educativa a nivel de las zonas rurales, de las zonas altas, como ven ustedes, muy bonita obra, muy bonita, aulas bien equipadas que nos vamos a dar inicio en breves días. Queríamos solicitarle, hacerle un pedido, hacerle llegar una carta, señor presidente. Nosotros, como usted ve, este clima es un clima maravilloso, a mediodía es un clima más fuerte, todos los días del año, los 365 días. Queremos solicitarle a nombre de toda la comunidad educativa del 2174 de Pacarán, nuestra señora de Guadalupe, solicitarle y pedirle un toldo, un toldo que nosotros no tenemos nuestro toldo para nuestros niños, y también solicitarle, acá tenemos un ambiente, tenemos un ambiente para el gramado, para que nuestros niños también puedan hacer su arte, su deporte de manera segura. Señor presidente, este pedido es de todo corazón a nombre de toda la comunidad educativa 2174 de Pacarán y esperemos que nos cumpla con este pedido. Le voy a hacer llegar el pedido a usted, señor presidente. Palabras del director de la institución educativa, nuestra señora de Guadalupe, 2174. Y ahí podemos observar que el director Jesús Sánchez entrega el documento con los respectivos pedidos al jefe de estado. Entre ellos, por ejemplo, está un tolo para que los niños puedan estar bajo sombra durante la hora de recreo. También ha pedido el apoyo para que se pueda trabajar en un ambiente donde haya un gras sintético. Y de esta manera el jefe de estado, Pedro Castillo, ya se retira de la institución educativa nuestra señora de Guadalupe, al alcalde del... pedido por los alumnos de esta institución educativa en el próximo minuto el presidente va a estar supervisado.